Hey que onda amigos como están espero que se encuentren bastante bien y bienvenidos a otro video a este canal Ya estamos en el mes de octubre y empieza mi temporada favorita Y es por eso que todo este mes estaremos hablando de cosas de terror en este canal Y comenzaremos con mi top de personajes de terror favoritos en el mundo de los videojuegos Así que comenzamos La saga de Legend of Zelda no es de terror, obviamente eso todos lo sabemos Sin embargo a cualquiera que haya jugado The Ocarina of Time se le irizará la piel al escuchar el chillido de estas criaturas Las cuales aparte de ser terroríficas poseen la habilidad de detener el tiempo a su alrededor para acercarse lentamente a su presa Mucho llegamos a jugar este juego de niños y seguramente fue el primer susto que nos llevamos de niños con un videojuego Probablemente el enemigo más icónico de la saga de Silent Hill Y también es el némesis de James Sunderland En su visita al pueblo que está eternamente cubierto por niebla Este personaje consigue ponernos en alerta con solo verlo al final del pasillo Su diseño sencillo y sublime lo hace digno de estar en nuestras pesadillas Y como olvidarnos de ese enorme cuchillo que no duda en utilizar con cualquiera que se le cruce en su camino No solo daba miedo por su apariencia sino también despertaba el sentimiento de culpa del protagonista Si bien The Last of Us no es un juego de terror Los chasqueadores han conseguido que vivamos momentos de tensión máxima Estos infectados son capaces de detectar hasta el más mínimo ruido Y una vez que nos atrapan en su abrazo chasqueador se acabó la partida Además cuentan con un aspecto y diseño bastante aterrador Y son capaces de emitir sonidos que ponen nervioso a cualquiera Más si no contamos con suficiente munición en nuestro inventario Los niños y niñas pequeños tienen algo que los hace increíblemente espeluznantes Cuando se les utiliza en videojuegos de terror Y especialmente si poseen poderes psíquicos incontenibles Como es el caso de Alma Wade Esta pequeña aparece en los rincones menos esperados y a veces solo durante unos segundos Consiguiendo que por momentos sintamos que estamos perdiendo la cabeza Probablemente es el villano más emblemático de la saga de Resident Evil Popularidad a la que sin dudas contribuyó la adaptación live action Eso combinado con los callejones asfixiantes de Raccoon City Un porte intimidante y esas líneas memorables Todo esto hizo de Nemesis un icono de la cultura pop Quizá Nemesis sea mejor recordado por esos momentos de persecución Que nos dejaron sin aliento Pero su presencia en el juego y la serie van más allá de eso En su momento introdujo mayor suspenso y dinamismo en la serie sin dejar de lado el horror Algo que resultó en una experiencia refrescante Y una de las mejores en el género survival horror de los videojuegos Y antes de pasar al primer lugar veamos otros personajes verdaderamente terroríficos Que también deben ser mencionados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una leyenda del cine del terror creado por Giger para la cinta del octavo pasajero Una verdadera joya del terror El Xenomorfo Este personaje dio el salto al mundo de los videojuegos Para darnos terror mientras nos persigue en la oscuridad En los ductos de ventilación y pasillos del Anostromo La inteligencia artificial del juego es bastante asombrosa Hace que este personaje se sienta realmente vivo Ya que se adapta a la forma en la que juegas No importa cuantas balas o lanzallamas utilices Este se adaptará a tu manera de juego Y aunque te escondas Él te buscará y atrapará Una verdadera pesadilla Y bueno específicamente El Xenomorfo de Alien Isolation Consiguió que no volviésemos a sentirnos seguros en ninguna parte Y de paso puso fin a la debacle que atravesaban los juegos basados en este personaje Y bueno hasta aquí el video del día de hoy Espero que les gustara Ya saben que este es mi top Y si ustedes tienen un top diferente Pueden dejarlo en la caja de comentarios Y con gusto los estaré leyendo La verdad me gustaría saber Cuál es su personaje de terror favorito en el mundo de los videojuegos Y por qué no también su videojuego de terror favorito Espero que les gustara el video Ya saben si les gustó Pueden dejar su like Comentarlo Compartirlo Ya saben que eso me ayuda muchísimo Y bueno ahora si sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Bye